Puedo hacer, como con todo, escoger el color equivocado, apuntar mal una dirección, desandar el camino a tus manos y fingir que vuelvo a empezar, que los rotuladores, las calles, tus ojos, son otros. Pero si recojo un día el cuarto y coloco los libros donde van y desaco las cajas y dejo tan solo los bolígrafos que aún pintan en el bote del escritorio, si destaco los escondites y dejo respirar a la mesa desnuda, que verán frente a frente este papel en blanco y el caos que aún me sigue habitando.